Una de las maravillas naturales del país, con casi 200.000 hectáreas, es el PILA, el Parque Internacional La Amistad. Ahí se desarrollan varios programas y se lucha contra algunas problemáticas, como es la caza ilegal. Como sabe, el Parque Internacional son 200, bueno, poco menos de 200.000 hectáreas, 199.000 y resto de hectáreas, las cuales tenemos solo 7 funcionarios para atenderlo, lo cual eso representa una gran presión sobre nosotros y sobre todo el recurso. Entonces, tenemos varios programas, tenemos el programa de control del fuego, tenemos el programa de investigación, tenemos el programa de monitoreo y el programa de gestión comunitaria y corredores biológicos. El combate a las problemáticas es constante y se trabaja en difundir la conciencia entre las personas sobre la preservación de las maravillas que guarda este Parque Internacional, que se comparte con Panamá y que también guarda bellezas impresionantes. Y siempre, eso hace mucho tiempo que estamos tratando y poco a poco se ha ido convirtiendo toda esta parte de la tal ilegal, la caza ilegal, la extracción ilegal de material biológico, se sigue dando, en menor medida, pero se sigue dando. Igual, por la falta de personal no se puede atender todo lo que se quiere hacer, ¿verdad? Y todos los cambios. Aparte, el Parque Internacional de la Amistad es un poco, digamos, que tiene un poco complicado llegar a él. El acceso es poco difícil y, digamos, que no se puede, no tiene tanta publicidad, por así decirlo, dentro de los investigadores. Por lo tanto, no viene tanto investigador. Mayor investigación es uno de los aspectos que, según el funcionario, se necesita dentro del parque para conocer aún más todo lo que encierra y así enfocarse en algunos programas importantes. Que se necesita mucha investigación en el PILA. Tenemos, como te dije, son 200 hectáreas y hay 200 mil hectáreas y hay zonas que son totalmente prístinas. No sabemos ni tan siquiera qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, para poder hacer una buena gestión necesitamos investigación. Tenemos, ocupamos saber qué es lo que tenemos para poder protegerlo. La responsabilidad por parte de las comunidades colindantes es otro de los aspectos que se destacan dentro del trabajo de conservación. Las responsabilidades compartidas, eso es lo que nos ayuda. Nosotros, como Estado, tenemos la obligación de proteger directamente lo que nos corresponde, las 200 mil hectáreas, y a la comunidad, como responsabilidad compartida, tiene que aportar su granito de arena en la protección. Tratar de no talar, de no cazar, de amortiguar todas estas presiones que se dan hacia el Parque Internacional y en sí hacia todas las áreas de conservación del país. Una belleza natural impresionante y que hay que cuidar.